Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya En contexto A nivel de noticias De que está hablando El país Y el mundo Un señor Rolando Álvarez Quien sobrevivió a un encierro Infame De más de 500 días Y un doloroso destierro Apenas ha hecho públicas Algunas apariciones en los últimos días Lo cual nos Satisface muchísimo Porque se trata de un sacerdote De un obispo Que lo único que hizo fue alzar su voz Denunciando las tropelías De una dictadura criminal Como la del tándem siniestro Del Betusto Ortega Y la patibularia Murillo Pues estamos más que contentos Porque recibió de manos de Fray Jesús Sanz Montes Arzobispo De la arquidiosa Silloviedo En España El premio O el galardón Libertad ¿Verdad? Libertad Internacional 2024 Esta es la fotografía En donde Fray Jesús Sanz Montes El arzobispo De la arquidiosa Silloviedo En España Le hace entrega Personalmente A Monseñor Álvarez Del premio Libertad Que fue entregado Por la Asociación Para la Participación De la Sociedad Civil Oviedo 21 Quien dio a conocer Desde el pasado 3 de mayo La lista de ganadores De los premios Libertad Del Principado De Asturias 2024 E incluyó Ahí al obispo Nicaragüense Los premios Libertad Nacieron en el año 2022 Y su objetivo Es contribuir A la defensa Activa De la libertad Reconocer La entrega Personal Y o colectiva En esta tarea Difundir la causa De la libertad E impulsar La salvaguarda De los individuos Y las sociedades Libres Felicitamos Una vez más A Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Que Ha recibido Entonces ya De manos De Su hermano Fray Jesús Sanz Montes El premio El galardón Libertad Internacional 2024 Hablando de Oviedo El doctor Alfonso Oviedo Alfonso Oviedo Reyes Recuerde Es Su mejor opción Junto a su equipo De American Immigration Bureau Para Que usted Resuelva Su problema Legal Migratorio 305-221-6433 O escriba O escriba a Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto Com Tienen una amplia Experiencia Para representarle a usted Ante una autoridad de inmigración Si su problema Si su problema es de asilo De refugio Si tiene una solicitud de reunificación familiar Permiso de trabajo Residencia Ciudadanía Si quiere que lo representen ante un juez estatal o federal No dude En poner en sus manos Su caso Ponerlo en manos de El doctor Oviedo Reyes Y su equipo de American Immigration Bureau Su experiencia basta Y si ellos no le ayudan a resolver su problema legal migratorio Nadie más Podrá Hacerlo Si señor Apareció Excitado Eufórico El chihuín Tenor frustrado Laureano Ortega En Rusia Dijo Que la victoria de Rusia en Ucrania Será la victoria del mundo ¿Qué le parece a usted? En una reunión que Sostuvo con el ministro de exteriores De la dictadura rusa Sergei Lavrov En el foro económico de San Petersburgo Dijo En una entrevista que le dio a RT Que la dictadura busca como coyotear Ahora a los grupos Que forman parte O a los países que forman parte del BRICS El bloque Perdón Que está confirmado por Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Y que busca competir con el grupo De los siete Aquí Además de decir que están buscando Cómo coyotear al BRICS Avisora Este Perdón Este gurú Esta especie de gurú Que no pasaba Ni un examen De matemática En la universidad Porque le costaba mucho Un idiota completo E incapaz Ahora dice Oñadí Que el fin del dólar Está pronto Que el nuevo mundo Con los yuanes Los rublos Están por vencer Bueno nosotros Creemos Que El dominio del imperio del dólar Va a finalizar Es una tendencia Que Es Hasta natural De cierta forma Al ver el desarrollo Y el avance De las nuevas economías Emergentes Y nosotros estamos Promoviendo en ese sentido Los créditos Los financiamientos Con Rusia Con China En yuanes En rublos De manera que Se puedan fortalecer Estas divisas A nivel mundial Y que no dependamos Únicamente De una moneda De un sistema Que Tristemente Ha sido utilizado Para el chantaje Y el terrorismo económico Por Estados Unidos Y sus aliados europeos Rusia lo vive diariamente Nicaragua Lo vive diariamente Venezuela Cuba Nuestros países hermanos En Latinoamérica Que sufrimos Esos embates De la ilegalidad De Estados Unidos Y Estamos Convencidos Que la hegemonía Del dólar Es algo que Va a tener Su fin pronto Pobrecito Verdad Rusia Pobrecito Venezuela Pobrecito Nicaragua Ay Yo espero Que ya sus cuentas Las tengan Añadir Que le en yuanes Y en rublos Porque si ese es el futuro Que va a regir La economía De Nicaragua Pues ya debería tenerlos Convertidos Los dineros Que ha lavado ¿Verdad? Profusamente Abiertamente Y descaradamente Pues debería tenerlos Ya convertidos A rublos Y a yuanes Y olvidarse De los De los De los dólares Además Doña ¿Qué cree usted Que Con esto De Que Ahora van a ser Yuanes Y rublos Y rublos Las monedas En las que va a transar Nicaragua A nivel internacional ¿Será que las mulas Van a aparecer Con sacos llenos De yuanes Y de rublos? Las camionetas Que se perfilan Irán cargadas De yuanes Y de rublos No sé pues Porque como esa va a ser Ahora la moneda Fuerte del mundo Dicen ellos Pues entonces El narcotráfico Debería estar Temblando también Y debería estarse Pasando rápidamente Hacia la moneda No sé si van a No sé si el narcotráfico Va A aceptar No No sé si el narcotráfico Va a aceptar Yuanes y rublos En lugar de dólares No sé Porque si No le aceptan Ese tipo de moneda Se les cae El negocio Que tienen también Había que ver ¿No? ¿Qué va a pasar? Dice doña Dicle Que está con una Un baldecito De palomita ¿Verdad? Va a comenzar a ver Comiendo tranquilamente A ver En qué momento El dólar Se derrumba Completamente Y el imperio Del yuan Y el imperio Del rublo Comienza a ser De las suyas En el mundo entero Si señor Este imbécil Hijo de los Ortega Murillo Era incapaz De pasar un examen De matemática Básica Matemática básica Por donde anduvo En Nicaragua Y en Costa Rica Sus compañeros Dicen Era un burro Pero como hijo De papi Y se viste Con Louis Vuitton Y Usa Rolex Y maneja Porsche 911 Y Y es un tipo Y es un tipo fino Entonces Eso es Y además tiene Porsche De mono De mono Con saco Pero bueno Por donde anduvo Saben que es un burro Pero Es el hijo de papi El hijo de mami Y Su mérito Es ser hijo de papi Y de mami Porque por lo demás Vayan a preguntarle A estos histéricos Del frente Sandinista A los de antes Y a los de después Que mérito Tiene Pues porque Para esos histéricos Que anduvieron volando balas Para arriba y para abajo Criendo en una revolución Que venga un Chavalo como este De pronto A meterse en medio de ellos Apartarlos Porque así lo dijo el emperador Que cosa más terrible Que cosa más terrible Para todos estos enchufados Pero es Realmente lo que Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo De verdad Si señor Nakatamalnika Les recuerda que Usted puede ser De los que disfrute De principio a fin El sabor 100% Nicaragüense Marcando el 786-488-55-53 Usted se encarga de Llevar hasta la puerta De su casa Bocadillos y servicios Y productos Nicaragüenses Acá en Estados Unidos O en Canadá Puede hacerlo a través Del teléfono O vaya al Código QR Que está en el banner La cámara de su teléfono Entra al menú Y pídalo En tres días hábiles Lo tendrá servido Ahí en la puerta De su casa Gracias a los servicios De Nakatamalnika Dice el macaco Laureano Que Las sanciones Son como medallas Para ellos Y por qué Verían tanto Entonces Cuando se las ponen Porque cuando Le ponen una medalla Doña Dickel Sonríe Y se siente orgulloso Ortega Tiene por ahí Doña Dickel Y se las Y se las No póngame Primero el macaco Y después me pone A Ortega Berreando Por favor Y nosotros En muchos sentidos Las consideramos Incluso medallas Porque Cada vez que nos sancionan Vemos que estamos Haciendo algo bien Si no No lo harían Que existen de parte Del yanqui El yanqui Siempre vive Amenazando ¿A quién no amenaza El yanqui? El yanqui Pelea con todo el mundo ¿Ah? ¿Qué Le van a aplicar A Nicaragua A la Nicar ¿Desde cuándo Lo vienen diciendo? Bueno ¿Y si la aplican ¿Qué? Si la aplican ¿Qué? Bien Entonces hermanito ¿En qué quedamos? Si son medallas Que es la berreadera Berrean por todos lados ¿Por dónde van? Berrean Que las sanciones Para arriba Que el yanqui Que son malos Que Que empobrecen A los pueblos ¿Cómo es la cosa? Entonces ¿Cómo será eso? ¿Usted le entiende eso? Si son medallas Que es la lloradera Mostrala Hombre Orgulloso Aquí estamos ¿Qué fue? Pues de las que vos Querrás Y no te voy a decir nada Seguí poniéndolas No importa Ah no Pero ¿Por dónde van? Van a la ONU Berrean Van a la Unión Europea Berrean Se reúnen Con los enchufados De la CELAC Berrean ¿Por dónde van? Van berreando Por las sanciones Y entonces ¿Cómo es que son medallas? Es que Se tratan de mostrar Ante Ante los Paniaguados Y serviles De la prensa Internacional Rusa Que no es otra cosa Más que un agente De propaganda Internacional Se tratan de mostrar Incólumes Fuertes Imbatibles Pero son llorones Lloran por todo Por todo lloran Y la mejor muestra Es que Vayan a ver Al espanto humano Que se llama Wendy Morales Por donde aparece Aparece llorando Por la sanción Aparece allá En el consejo De derechos humanos Esta La posición Intervencionista Esas agresiones Las que Mal llamadas Sanciones Y comienzan a repetir El mismo guión Todo el tiempo Entonces ¿Cómo es que son Medallas Macaco? Arréglense ustedes Y después hablamos Porque no No se les entiende Lloran Berrean Y después Se que son medallas No se les entiende Pónganse de acuerdo Para que por lo menos Tengan algo de coherencia En lo que dicen Y en lo que hacen Sí señor Síganle dando Me gusta al programa Y con sus me gusta Ubíquenos dentro De los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno de sus me gusta Lo agradecemos muchísimo Y por eso Les agradecemos Que se sumen A los me gusta ¿Qué pasa con Monteverde? Ay Monteverde Ay Monteverde Usted sabe que es Monteverde ¿Qué es Monteverde? La grama No yo me refiero Al grupo La plataforma De concertación Monteverde Muy buenas Ok Dice Monteverde O dicen Desde Monteverde Que Un grupo De centro derecha Se creó A lo interno De esa agrupación Como una especie De bancada Pero Dentro Del mismo espacio De concertación Democrática Hay un comunicado Eso se filtró Desde el viernes En la tarde Después se sacó Un comunicado De este grupo Centro derecha Que dice Entre otras cosas O alegan Que la pluralidad Política Es uno de nuestros Principales Aquí está El comunicado Que la pluralidad Política Es uno de nuestros Principales valores Por eso Hemos formado Un grupo Que persigue Ampliar Este espacio De concertación Pluralista El grupo De centro derecha Considera vital O de vital importancia El balance Que debe existir Entre las líneas De corrientes Políticas Del país Entre las diferentes Perdón Corrientes Políticas Del país Un concepto fundamental De la democracia Es que existe Un sistema De pesos Y contrapesos Que aseguren Una sana Participación De diversas corrientes A fin de generar Posicionamientos Balanceados Y plurales En términos Generales Eso es lo que dice El comunicado Del grupo De centro derecha O de la bancada De centro derecha De Montevert Esto Además de Provocar Muchas críticas En redes sociales Tuvo como resultado También Que Samantha Girón Joven Escarcelada Que formaba Parte de la Agrupación Decidiera Renunciar A ese movimiento O a esa Plataforma Indicando Que no es justo Que no pensemos En las personas Que están sufriendo En Nicaragua Y que la motivación Sea ante todo Nuestra posición Política En un comunicado Dijo Esto En estos casos Los intereses Personales No cuentan En la lógica Al contrario Es por el bien común Y si pensamos Que con esto Llegaremos a ser Alternativa de cambio Estamos equivocados Desde hace muchos meses Este conocimiento Público Que no me he sentido Conforme En medio de muchas Decisiones Que se han tomado En todos los ámbitos Organizacionales Dice este comunicado Actualmente Todos sabemos Que hay una Alta polarización Política interna Aunque no Lo aceptemos Estamos repitiendo Los mismos errores Del pasado O los mismos errores Que en el pasado Dañaron los procesos Como la Alianza La UNAP Y la coalición Las ideologías Las bancadas Los grupos Son discutidos En el ejercicio De un contexto Democrático Y no Durante una dictadura Que día Tratía Asfixia A los nicaragüenses Y se perpetúa En el poder En estos casos Los intereses Personales No cuentan En la lógica Al contrario Es el bien común Y si pensamos Que con esto Llegaremos a ser Una alternativa De cambio Estamos Equivocados Dice parte De este comunicado Que dio a conocer La excarcelada Política Samanta Girón Eliseo Núñez Le dio una entrevista A Sergio Marín Cornavaca Sobre lo que está Pasando en Monteverde Y explicó Desde su perspectiva Ese Ese vaivén Que tienen No de ahora Desde que nacieron Hay un grupo Que quiere hablar Del tema De familias políticas Otro se opone Por el Por el tema De Que dice Que eso Nos dividiría más Y El surgimiento De este grupo De centro derecha Es una Participación De De una cantidad Que todavía No está determinada De miembros De De Monteverde Que ellos Propugnan Por Tener un modelo Ellos son los que propugnan Por tener el modelo De familias políticas Y Una distribución En que ellos Indican De que la mayor parte De Nicaragua Es de derecha Y que por tanto La izquierda Tiene que tener Una participación mínima Ese es El planteamiento Y Otros planteamientos Tienen que ver Con que Se necesita Una Un acuerdo Mucho más Básico Y plural Y que los pesos Se deberían de medir Después Que es Un poco Lo que Manuel ha Añadió Eliseo Núñez Que tratan De encontrar Puntos medios Y resalta Que la sociedad Civil es vital En esto De todo lo que dice Eliseo Núñez En esta entrevista Sobre Esa eterna Y lamentable Y lamentable Jaladera De pelos Y encadera De ojo Que se tienen En la oposición Nicaragüense Creo que Lo que más me gusta De todo lo que dice Es El papel Que ha jugado La sociedad Civil Porque los políticos Le han quedado Debiendo A la sociedad Nicaragüense Los políticos De oposición Le han quedado Debiendo De la sociedad Nicaragüense Y que incluso Tienen responsabilidad De Tenernos Donde estamos Hoy en día Veamos Tratando de encontrar Puntos medios Entre Entre las dos Posiciones Estamos tratando De encontrar Un modelo Que nos lleve A mantener A las personas A las organizaciones Y El tema De sociedad Civil Es un tema Que si está Siendo tomado En cuenta Incluso Por quienes Proponen El tema De las familias Políticas Ellos proponían Un modelo Que era 60% Los políticos 40% Sociedad Civil Y en todos Los modelos Aparece La sociedad Civil Pero No se ha logrado Concretar Y el papel De la sociedad Civil En ese sentido Coincido Totalmente Con Samantha Tiene que ser Mucho más Importante Yo vengo De la política Y yo Y vos Me has oído Decir varias veces O sea Los políticos Tenemos que entender Que tenemos que Pagar Por los errores Que cometimos Y parte de pagar Los errores Que cometimos Es que no podemos Pretender Seguir en primera fila Todo el tiempo Después de haber Llevado al país Al punto en que está En que la mayor Responsabilidad Lo tiene Ortega Pero hay Corresponsabilidades A lo largo De estos años Y no es posible Que creamos De que no tenemos Ninguna Entonces ¿Quién es El que Te puede ayudar La sociedad Civil Y particular Creo que es Lo más sensato Que se ha dicho En mucho tiempo Y el deseo Está clarísimo El papel Y la deuda Que tienen Los partidos Políticos Y los políticos De oposición Nicaragüense En relación A lo que ha ocurrido Hasta ahora Pero Le pregunta Sergio Marín Ok Este grupo De centro derecha ¿Puede solo Constituirse Como un contrapeso Como un contrapoder Para hacerle frente A la dictadura? Veamos lo que le respondió Yo creo que no Y es que no la tenemos Nosotros Ni ahorita juntos O sea Nosotros tenemos Que ir a buscar Alianzas afuera Además de Monteverde O sea Esto no No se No se soluciona Con la estrategia De dividirnos Y hacernos cada vez Más pedazos Esto más bien Es ir juntando gente O sea La estrategia Aquí tiene que ser Solucionar el tema De Monteverde Y además Lograr que otros Espacios Que están haciendo Cosas similares A nosotros También se unen En esto Para poder lograr Una interlocución Lo más sólida posible En contra de Ortega Nosotros juntos Este bloque De centro derecha Más Lo que sería La UNAD Más Los que somos Independientes Somos capaces De decir Somos suficientes Ni ellos Cuando se vayan Si se van Serían Ni los de izquierda Cuando se vayan Si se van Serían Nadie O sea Aquí la lógica Tiene que quedar Clara La lógica Tiene que ser Que consigamos Tener Pluralidad Y eso pasa Por una negociación Que está siendo difícil Pues Pero Es lo que Y Puede que Puede que Fracase Yo creo que no Que no va a fracasar Pero Si fracasa Tenés que siempre Buscar alternativas Y seguir caminando Miren Solo voy a decir Un par de cosas Sobre este tema Que es Cansado Cansón El día Que todos Bueno lo de todos Los políticos Los movimientos políticos Los partidos políticos Que dicen ser de oposición Se den cuenta Que esto que Tratan de resolver Al interno No tiene que ver Realmente con una democracia A que me refiero La diversidad Dentro de los Movimientos Es necesaria Eso es democracia El querer imponer Una visión De uno sobre otro Eso ya está fuera De lo que es democracia Y el gran problema acá Es que Lo que hemos sabido De Monteverde Todo este tiempo Es que Por una u otra razón Se le señala De estar controlado Por los Ex MRS Ahora Unamos Y que eso Ha generado Un conflicto Porque los otros Que no son Socialdemócrata Izquierda O lo que sea Se sienten Sobrepasados Por ellos El día Que entendamos Que La ideología En este momento Debe pasar A un segundo plano Para enfrentar Al monstruo Vamos a Vamos a estar En una misma Sintonía Y el día Que entiendan Los que en el pasado Formaron parte De Algo que causó Demasiado daño Al país Y que no se ha resuelto Que se hagan Para atrás Y dejen A los otros Tomar Las riendas Con la presencia De ellos Pero sin estar Delante de O tratando De tener el timón En la mano Las cosas Van a cambiar Mientras tanto Vamos a seguir En esto Y Ortega Aplaude Y Murillo Aplaude Y los Colaboracionistas De la dictadura Aplauden Porque realmente Este es un tropiezo Que demuestra Que seguimos En una bicicleta Estacionaria En el que Pedaleas 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 Y no se avanza No hay Ninguna modificación Porque Hasta ahora Debo decirlo Con toda la Franqueza Monteverde Me preguntan A mi Se ha constituido En una fuerza Que representa El sentir De los nicaragüenses No Han demostrado Que siguen En una tirantez Y se olvidan De que el objetivo No es quien está Adelante en la fotografía Que quien pesa Más que el otro Que si vos pesas Más Que si vos Peso menos Ese no es El objetivo Cuando entramos En esa Contradicción Y sobre todo Viniendo de Las incomodidades Que representan Figuras Del pasado Que deben apartarse No digo que se salgan Porque también Ser excluyente Ya nos lleva Al totalitarismo Al sectarismo Nefasto Pero si yo sé A ver Si yo soy Bicaliano Y solamente Mi nombre Solo mi nombre Genera Incomodidad Hermanito lindo Yo me hago Para atrás Y ya está Eso es todo Eso es un paso De madurez política El pretender Tener el timón En la mano Significa que No has aprendido Lo que te pasó antes Ahora Del otro lado Los extremos Nunca son buenos Ni van a ser buenos Pero Es momento De que De que nos demuestren Por favor Que pueden De verdad Presentarse Como alternativa O simplemente Dentro de unos meses Vamos a ver Lo que pasó Con la coalición Vamos a ver Que pasó Con la Con cada una De estas organizaciones Que se ha desmoronado En el camino Y que han Han ahora Quedado como Perdigones Por ahí Por allá Por allá Y por allá Les ha quedado Grande La camisa Que se quieren Poner Se la tratan De ajustar Se la remangan La cortan Tratan de Hacerla a su medida No Dejen de decepcionar A la gente Hombre Dejen de decepcionar Al pueblo De Nicaragua Que está cansado De ver Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Lo mismo Inmadurez Política Falta De sensatez Falta De seriedad Falta De compromiso El no pensar Como dice Samantha Girón Que en eso creo Que tiene toda La razón Esta muchacha En el pueblo De Nicaragua Que sufre Dentro del país En los que Están secuestrados Yo escuché El liceo Que dice Que parte Del 50% Del tiempo Lo Emplean En Monteverde Para discutir Sus problemas internos Valga la redundancia Y los otros 50% Para hacer tareas De De incidencia De empuje Que van para Paraguay En la OEA Y esto y aquello Pero déjenme decirle Es momento Que dejen De decepcionar La diversidad Entre los grupos Es natural Hombre Pero no se puede De ninguna manera Estar tratando De solventar Situaciones Que son Que se pueden Saltar Teniendo el objetivo En frente Común No que si vos Estás aquí No que si vos Sos de allá Que si sos Derecho Sos de izquierda Esta es libertad Versus dictadura Democracia Versus totalitarismo Y tienen que ser Responsables Y tienen que Verse al espejo Y decir Hombre Cuánto Si yo me llamo Luis Galeano Y solamente Mi nombre Genera problemas Hombre Quitalo de esa lista Yo voy a hacerme A un lado Atrás Ponerme de O no me ponga Yo voy a estar Mi objetivo Es el mismo Empujar a que se vayan Estos Monstruos No aparezco Aquí voy a estar Atrás No pasa nada Ah no Pelean Es que yo tengo Derecho Es que yo tengo Derecho Y eso Que hace Provoca Choques Y choques Y repulsas Y repelos Que todos Son necesarios Es discutible Pero El hecho De que seas Necesario No te da El derecho A querer aparecer Primero Ni estar al mando En el timón Del barco O en el timón Del autobús Porque ya Demostraron En algún momento Que tuvieron el timón En las manos Y no pudieron Y de los dos lados De los dos lados Entonces Es momento De que maduren Es momento De que crezcan Es momento De que dejen De decepcionar Al pueblo De Nicaragua Que no encuentra Alternativa Y estas reyertas Internas ¿Por quién Pesa más? ¿Por quién Pesa menos? Lo único Que hace Es demostrar Que en seis años Y más No hemos logrado Caminar Hacia el objetivo De verdad Ojalá Ojalá y que maduren Les ha quedado Verdaderamente Enorme La camisa Y esto es Para todos Para todos Los que conforman Esa plataforma De concertación Monteverde Ojalá y que maduren Sigue le dando Me gusta Al programa Y con sus Me gusta Ubíquenos Dentro de los Más vistos Entre los Más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno De sus Me gusta Es muy valioso Y por eso Siempre le estamos Invitando A que nos Acompañen Con esta dinámica Que el padre Marcos Somarriba El domingo En su homilía Habló de El libro De Génesis Después Te voy a decir Y En el Génesis Está la ruptura De Dios Con el hombre El padre Marcos Dice De que De la desobediencia De Adán y Eva Hasta las dictaduras De hoy Hay un vínculo Hay un vínculo De desobediencia Que tiene una consecuencia Que Dios Nunca Nos abandona Nunca se da Por vencido De nosotros Nunca tira La toalla Al contrario Siempre Está fiel La relación Entre el pasaje De este libro Del Génesis Que hemos escuchado Hoy Nos puede ayudar También A abrir los ojos De como todavía Nuestro presente La cadena Del deterioro Del principio Sigue presente En la carne Humana Y en el mundo Yo le llamo Un deslave De lodo De podredumbre Por ejemplo Las dictaduras Y los líderes Corruptos De hoy Pueden parecer Distantes A primera vista Pero se puede Establecer Paralelismos Y reflexiones Significativas Sobre el deterioro De la comunidad Humana Y las consecuencias Las consecuencias Del pecado Original En este contexto De los sistemas De gobiernos Autoritarios Corruptos Como los vemos En nuestros países Añadió el padre Marcos Que Adán y Eva Tomaron el fruto Prohibido Lo que no les Pertenecía Lo mismo Hacen los ladrones De la dicadura La desobediencia De Adán y Eva No puede pasar Así desapercibida El comienzo Del deterioro Humano Es real Similar A como los líderes Dictatoriales Desobedecen Las leyes morales Y éticas Para consolidar Su poder Estos Se endiosan Como Adán y Eva Creyéndose Conocer Y dominar La verdad Los dictadores También Y líderes Corruptos Alcanzan El poder Mediante acciones Que van en contra Del bien común Reflejando El acto De Adán y Eva Al tomar Del fruto Prohibido Lo que no es De ellos Y les está Prohibido Adueñarse Se adueñan De lo ajeno Usurpando Lo que no han Trabajado Y producido Con el sudor De su frente También el padre Marcos dijo Que en los sistemas Dictatoriales La repartición De las culpas Como lo hizo Adán Con Eva Adán dijo Que mordió Porque Eva Le llevó La manzana Y Eva Dijo Que la serpiente Fue la que Entonces La culpa Es de la culpa Y de la culpa Es decir Echarse la culpa El uno al otro En los sistemas Dictatoriales Es muy común Porque Nadie quiere Asumir su responsabilidad Y todo el mundo Se vuelve sospechoso Y es aquí Donde el padre Marco Siempre repite Que Ningún sapo Puede creerse Que tiene charco Y que está seguro En el charco Porque Ser sapo No te garantiza La tranquilidad También Podemos notar En este deterioro Que nacen Las acusaciones Mutuas Adán Culpa A Eva Y Eva Culpa A la serpiente En las dictaduras Es común Ver una cultura De desconfianza Y culpabilidad Donde la lealtad Es constantemente Cuestionada Y las personas Se culpan Entre sí Para protegerse Sálvese Quien pueda Una persona Así es capaz De vender Hasta su madre A su propia familia Desde el principio Nos podemos Dar cuenta Que la desobediencia El desorden La avaricia Y el hambre De poder Han resaltado La realidad Que es una bofetada Pero esa bofetada Debe de despertar A quien vive El sueño falso De sentirse seguro En donde está Y bajo quien Le brinda Falsa protección Sigue siendo Una realidad Aquel dicho Que un día dije Que no se puede Disfrazar O ocultar El ser sapo No garantiza El charco Ojalá que lo entiendan Los sapos Sobre todo Aquí el padre Marcos repasa Lo que significan Las dictaduras Para los pueblos Escuchen bien Es un repaso Muy detallado Puntual Y duro Como los lanzamientos De arriba De 95 millas Que hace el padre Marcos Las dictaduras A menudo Traen consigo Maldiciones De tipo social Y económico Como pobreza Represión Violencia Cárcel Y exilio La perpetuación La perpetuación De enemistades Y divisiones Dentro de la sociedad Bajo un régimen Dictatorial Refleja La enemistad Anunciada En el génesis Entre la descendencia De la mujer Y la serpiente También Produce La pérdida De libertad La expulsión De Adán y Eva Del jardín Del Edén Representa La pérdida De la libertad Y el acceso A la vida plena Bajo dictaduras Las libertades Individuales Y los derechos Humanos Son frecuentemente Violentados Resultados De una vida De sufrimiento Resultan Entonces Sufrimiento Y opresión Para los ciudadanos De los cuales Somos testigos Hoy Al ver a nuestros Pueblos expulsados De la tierra Que les ha visto Nacer Vagabundeando Como trotamundos Rodando por el mundo Sin hogar Y sin patria Por último El padre Marcos Exhorta A que No dejemos Que las dictaduras Ni que los dictadores Perviertan Nuestras mentes Porque cuando Ellos logran Hacer esto Se les da Más poder Se sienten Más fuertes Tienen el control De lo que pensamos Y de lo que queremos Y ahí estamos Entonces Perdidos Los intereses Desviados Personales Y también Institucionales Pueden pervertir La conciencia No podemos Permitir Que se nos Oscurezca La conciencia Y cuando eso Sucede El poder Del mal Se multiplica Pudiendo parecer Hasta imparable Mucha gente Se pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Tendremos paz Y libertad? ¿Hasta cuándo habrá? Porque esta gente Es imparable Pero para Dios No hay nada imposible Cuando los que se Permienten Son los que tienen El poder Es el pueblo El que sufre Las consecuencias Desacreditando Las obras de Cristo Por eso Lo persiguen Lo tratan De silenciar Y dominar Esa obra de Cristo Bajo un yugo Violento Desacreditan Desacreditan Su doctrina Persiguen A la iglesia Tratando de sustituirla Con una retórica Llena de mentiras Y falsas promesas E incluso Encuentran O inventan Un motivo Para condenarla Y condenar a Cristo A la muerte otra vez Es lo que decía El padre Marcos Somarriba En su homilía De este domingo Por otro lado La voz de América Informa Que luego Del homicidio Que se dio De el Con nacional Nicaragüense En Costa Rica La semana pasada ¿Verdad? ¿Se acuerdan? De los 14 disparos En contra De un nicaragüense En Costa Rica Organizaciones De derechos humanos Aseguran Que se ha Reavivado Esa Esa Xenofobia En contra De los nicaragüenses Y que hay Que tener cuidado En la última semana Costa Rica Ha reportado Un incremento En los mensajes De odio Contra los nicaragüenses A través de redes sociales Según explica La fundación Arias para la Paz Todos los días Nos enfrentamos A una A unas olas xenofóbicas Que ha acrecentado Con Algunos discursos De odio Los mensajes Se han originado Tras el homicidio De un nicaragüense A manos presuntamente De un costarricense Un video Que se viralizó En internet Muestra como El nicaragüense Otoniel Orozco Recibió 14 disparos Yo no podría afirmar Que la motivación Principal De su asesinato Tuvo que ver Con aspectos xenofóbicos Pero si me parece Por lo que ha trascendido En los medios de comunicación Que es un aspecto Que debería de investigarse El gobierno de Nicaragua Denuncia que el crimen Tuvo motivaciones xenófobas Y ha pedido a Costa Rica Que se investigue el delito Ese es un crimen Imperdonable Por xenofobia Queremos un juicio justo El gobierno de Costa Rica No se ha referido A las aseveraciones Del gobierno de Nicaragua Y sostiene Que sigue El proceso de investigación Por parte De los organismos judiciales En Costa Rica Viven más de Medio millón De migrantes nicaragüenses Es decir El 10% De la población Razón por la que Desde la sociedad civil Se busca discutir El tema de la xenofobia Donaldo Hernández Voz de América Yo creo que en ese sentido Los medios de comunicación Jugamos un papel Demasiado importante No podemos Alentar La xenofobia Ni podemos Alentar a grupos Que Se encargan De Estigmatizar A los nicaragüenses Particularmente ¿Verdad? Ni los nicaragüenses Tampoco entrar en ese juego Porque Si bien es cierto Hay una Parte considerable De los Costarricenses Que tienen una relación Con nicaragüenses Y que se respetan También hay una parte De los costarricenses Que Piensan lo contrario Y que nos ven Por encima del hombro Y que solamente Con escucharnos hablar En Costa Rica Ya nos Tratan de otra forma Y por tanto Hay que Tener conciencia De lo que implica esto Se ha conocido Por otra parte El proyecto De resolución Que Se va a estar Discutiendo El próximo 26 En la asamblea General Mejor dicho Que la OEA Va a estar realizando Entre el 26 Y el 28 De junio En Asunción Paraguay Que entre otras cosas Exige al régimen Del criminal Ortega Y la patibularia Murillo El cese De la sistemática De violaciones A los derechos Humanos Este es parte De las partes Torales Que dicen Urgen a Nicaragua Para que asegure El cese De la violación A los derechos Humanos Y tomar medidas Efectivas Para la restauración De las instituciones Democráticas Especialmente Su obligación Y la observancia Del estado Del estado De derecho Y los derechos Humanos Además de eso En el punto Dos Indica Lo siguiente En esta resolución En este proyecto De resolución Que se va a estar Discutiendo Indica Lo siguiente Llamar En este caso Sería la dictadura A restituir El ejercicio De los derechos De las personas Privadas De ello Incluyendo Pero no exclusivamente La privación De su nacionalidad Y el derecho A entrar O salir De Nicaragua Además de insistir En el inmediato Fin de la impunidad De las instituciones Del estado Y otros actores Que cometen Graves violaciones A los derechos Humanos Tres Instar A la dictadura Para la inmediata E incondicional Liberación De todas las personas Que han sido privadas De libertad Por razones políticas O religiosas Instar a la dictadura A respetar Todas las medidas Cauteladas Otorgadas Por la CIDH En particular Las emitidas El 25 de abril De 2024 A que se abtenga Reprimir De detener Arbitrariamente A líderes Y lideresas De iglesias evangélicas Y a que brinde Información Sobre la salud Física y psicológica De 11 líderes Religiosos De Puertas De la Montaña A quienes se les mantiene Encarcelado En instalaciones De máxima seguridad Agregan En el siguiente En el punto 6 Instruir al Consejo Permanente Que mantenga Su atención En el marco De los instrumentos Interamericanos Sobre la situación En Nicaragua Facilitando Y articulando Iniciativas de diálogo Negociación Y visibilización En pos de los objetivos De la presente resolución Y dentro de los límites Del derecho internacional Solicitar a la Comisión Interamericana Derechos Humanos Que continúe realizando Un monitoreo Y seguimiento Cercano De la situación De derechos humanos En el país Manteniendo Regularmente informados A los órganos Pertinentes De la OEA E instar A los estados Del hemisferio A redoblar Los esfuerzos Por facilitar Por medio de acciones Individuales O colectivas El cese De la violación De los derechos humanos Poner fin A la persecución Ideológica Ya sea política O religiosa La recuperación De las instituciones Democráticas Y el Estado Derecho de Nicaragua A través del diálogo Constructivo La verdad es que Si hay algo positivo De esto Es que Nicaragua No sale del foco A pesar de que Ya no forma parte Porque la dictadura La sacó de la OEA Al país No sale del foco Y eso es Quizás lo positivo De esto Porque en sí La resolución Además de otra Que se suma A las cantidades Que se han tomado antes Sin que haya ningún efecto Pues por lo menos Nicaragua No sale Del foco Y eso es muy Pero muy importante La resolución Está respaldada Por Antiguo Barbuda Argentina Chile Costa Rica Perú República Dominicana Estados Unidos Y Uruguay En el ámbito internacional En Europa Los partidos De centro Y de derecha Y ultraderecha Acudieron a las potencias Tradicional Tradicionalmente Fuertes En la Unión Europea Y se apuntaron Avances importantes En las elecciones Al Parlamento El pasado domingo Veamos Esta nota De la voz De América Esta nota De De Euronews Perdón No ha habido Terremoto político En el Parlamento Europeo Aún no Al menos La extrema derecha Ha logrado avances En las elecciones Pero la coalición Precedente Todavía tiene mayoría Las cifras Indican Que el centro Derecha Del Partido Popular Europeo Los socialistas Y los liberales De Renovar Europa Todavía podrían Llevar la iniciativa Política De la Cámara Sin embargo Esta alianza Tiene Foubas Si el centro Del panorama Político Aún se mantiene El Partido Popular Europeo Podría haberse tentado A un acercamiento Hacia la derecha Radical Y la extrema derecha Representada Por los grupos Parlamentarios Identidad y democracia Y conservadores Y reformistas Pero esta opción Parece más compleja De aplicar Hay dos opciones Hay una coalición Con la EPP La Renov Y la ECR Entonces Una coalición Centro de derecho O una derecho A coalición Que incluye The Christian Democrats Y la dos Far-right Parties ECR Y ID I see Problems With both Because The centro Right Coalition Here Renov Has already Announced That it Won't Work With The Far-right So This Is Politically Impossible Even If It Would Be Possible By Numbers And Then The Right Coalition So The EPP And The Two Far-right Parties Here I See An Issue Because The EPP While Ursula Von der Leyen Has said That She Would Work With ECR She Has Excluded To Work With The ID Otra Incognita Será Ver La Distribución Final Del Centenar De Eurodiputados No Inscritos Y De Los Nuevos Eurodiputados Recién Electos Que Actualmente No Pertenecen A Ningún Grupo Y Que Podrían Engrosar Las Filas De La Extrema Derecha Es lo que ha pasado En Europa Cambia el panorama Cambia el panorama Y Esto es un duro golpe Para Las dictaduras De Cuba Venezuela Y Nicaragua Han perdido A varios De sus Justificadores Y defensores En el viejo Continente Entre ellos Manu Pineda Del Partido Comunista De España Vean lo que escribió Rápidamente En su cuenta De X No ha sido Posible Los resultados Son claros Y la candidatura De sumar No ha recibido Los apoyos Suficientes Para que sea Elegido Eurodiputado Quiero agradecer A toda la gente Allá abajo Le escribe El dictador O el mejor dicho La chichincle Cubano Miguel Díaz Canel Querido Manu Tú eres De los imprescindibles De los que hablaba Beltro Brech De los que luchan Toda la vida Estén donde estén Un fuerte abrazo Que consuelo ¿Saben qué Decía este tipo? Bueno Para que más o menos Se den cuenta Lo que acaba de perder El bloque criminal De la dictadura De Venezuela Cuba Y Nicaragua Solamente un tuquito De la verborrea Canzona y mentirosa Que llegaba a decir En cada una De las reuniones Del Europarlamento A los impulsores De esta resolución Les molesta Que Ortega Haya ganado La elección Y que Nicaragua Siga teniendo Un gobierno Al servicio Del pueblo Y no al servicio De las multinacionales Les molesta Su apoyo A un proceso De integración Regional Antagónico Con los objetivos De Estados Unidos Les molesta Que haya ganado Por cuarta vez Consecutiva Enfrentándose A cinco candidatos Opositores Y que en cada elección Haya conseguido Más apoyo Un 75% Con una participación De más del 65% En estos últimos comicios Ese tipo No lo van a ver Más en el Europarlamento Gracias a Dios Al carajo Delincuente Justificador De criminales Y los me gusta Como están Doña Edikel Van Dice Doña Edikel Que están los me gusta Un tanto tímidos Así que les pide Por favor Que se Muestren más Condescendientes Con nosotros Y nos regalen Sus me gustas Porque son gratis Así que muchísimas Gracias por los me gusta Porque con sus me gusta Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Recuerde que Bemaralf Insurance Bemaralf Insurance Don Mario Vallecillo Y su equipo Les recomiendan Obtener el seguro Contra accidentes Porque los accidentes Pueden ocurrir En cualquier momento Entonces Marca el 305-439-6524 O el 305-336-4911 Uno de cada cinco Habitantes de Estados Unidos Busca atención médica Por lesiones cada año Así que Usted debe estar listo Porque Los accidentes No se anuncian Llegan De manera Imprevista Y hay que estar Preparado para ello Don Mario Vallecillo Y su equipo Le ofrecen diferentes planes Así que marque el teléfono Pregunte Y Recuerde que los accidentes Pueden ocurrir En el trabajo En su hogar O en cualquier parte Que usted se encuentre Bemaralf Insurance Espera por usted Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Derribemos Juntos El muro de la censura Que los dictadores Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Usted Es ciudadano Quiere estar informado Nosotros periodistas Y estamos en la disposición De seguir haciendo el trabajo La lucha Para que usted Esté cerca De la información real La información creíble Así que Apóyenos Siendo patrocinador directo De Café con Voz Dele me gusta al programa Y sigamos creciendo En lo que resta De Nuestra edición Compartan Para que lleguemos Más gente Compártanlo 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 En Facebook Compártanlo En Youtube Compártanlo Por Whatsapp Compártanlo Por donde sea Para que tengamos Más y más alcance Vamos a la pausa comercial Y volvemos Con nuestro invitado El doctor Hugo Hacha Especialista En temas de seguridad global ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia Sirviendo a toda nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos 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 ¡Gracias!